En la madrugada de este jueves se habían concluido los trabajos de reparación en la conductora principal de 78 pulgadas en el campo de pozos de Cuenca Sur. Durante el proceso de arranque ocurrió un paro eléctrico de varias unidades de bombeo que provocó su colapso. Los operarios de la dirección de acueducto de Aguas de La Habana esta tarde lograron acceder al interior de la conductora y evaluar con mayor precisión su estado. En tramo a corroborar su estado como tal y realmente tiene un estado bastante crítico en su funcionamiento. Nosotros ahora ya el tubo viene en camino, o sea el tubo que vamos a sustituir, pero realmente esta conductora hay que sustituir un buen tramo de tubería que está en muy mal estado. Es lo que tenemos ahora y vamos a seguir dándole servicio a la población que no tenemos, pero prepararemos condiciones ya que es un trabajo bastante alto para en los próximos mantenimientos sustituir los tramos que sean necesarios. ¿Esto agrava un tanto la situación que tiene ahora mismo la conductora? ¿Se mantiene que lograrán restablecer el servicio más tardar en esta madrugada, quizás mañana? Se mantiene, se mantiene. El tramo que vamos a sustituir es el más malo, el que está totalmente colapsado. Y lo demás está en mal estado, pero tiene todavía, tiene su integridad desde el punto de vista de estanquedad. Y por supuesto puede continuar dando servicio. Del servicio de funcionamiento de esta conductora se beneficia la mayor parte de la población que reside en La Habana. Su rotura implica afectaciones para seis municipios, Plaza de la Revolución, Cerro, 10 de Octubre, Centro Habana, La Habana Vieja y Bolleros.